Muy linda porque nos enseñaron cosas que por ahí no tenemos en cuenta y bueno, eso, que hay que tomar en cuenta eso que nos han explicado en la charla. Totalmente. Y ustedes que están próximos a salir a manejar o a dirigirse en la calle, es importante tenerlo en cuenta. Sí, la verdad que sí, porque por ahí no tomamos eso en cuenta y vemos los peligros que podemos tener en la chuta o en la calle. ¿Alguna de las cosas que no conocías y que por ahí te enteraste acá? Cosas que conocía, las conozco, pero cuestión que no las usamos diariamente en la vida cotidiana. Pero tenías incorporadas. Claro, exactamente. Aprendí muchas cosas que me sentaron en conciencia. ¿Vos circulaste en la calle, en algún vehículo, en vicio, caminando? Caminando más que nada, pero en moto con mi mamá, muchas veces. ¿Qué pensás de lo que aprendiste acá hoy? Me sentaron en conciencia mucho más que nada con el tema del oso del casco. Y porque yo sinceramente no lo usaba bien. El tema del oso del cinturón también es nada. O sea, usabas casco pero no colocado como va, digamos. Muy mal lo usado, la verdad. No me protegí en nada y nada. Me sentaron en conciencia y ser, aplicar lo que aprendí. Y ahora enseñarle mamá también. ¿También? Sí, por ejemplo, lo de los ferrocarriles que hay que frenar antes de cuando ves un... Claro. Algunos de tus compañeros me decían, bueno, el uso del casco, no colocárselo bien. Cosas básicas que parece que uno las sabe, pero que no están así. Sí, claramente, claramente. Es muy importante el uso del casco por el tema de cuando vas manejando. Y si te caes puede ser muy grave el incidente. ¿En tu caso circulas en algún vehículo en la casa? Por este momento no. Pero sí, con mis padres, usando el cinturón, obviamente. A los grandes a veces hay que insistirles, ¿no? Sí. Y más que de todo, a la gente que es más grande, que antes no se gustaba tanto, digamos, el tema del cinturón, eso.